Le ponemos un poco de chistepín, se ve más grande porque es de cultivo Sal, pimienta, un dientito de ajo muy pequeño Y le echamos un poquito de limón, cualquier cosa Y le vamos a poner más chistepín, es muy poquito Y lo vamos a empezar Vamos, que se quede bien, 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 bien He perdido toda la pimienta, el ajo, la sal, el chistepín Ya que se quede bien molido Con el mismo jugo de limón, que son 20 limones Vamos a ir limpiando la piedra Lo echamos todo ahí Y vamos a incorporar todo este Merequetrengue, bien, 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 bien incorporado Después de ahí le vamos a poner Un kilo de limones picaditos en llanquitas, así mismo Todo el kilo completo Eh, lo van incorporando bien Bien, 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 y lo vamos a dejar curtir Un curtido que tú quieras Hoy lo vamos a dejar bien curtido Nos quedaron bien curtidos estos camaroncitos Picaditos Después de 3 minutos que se está curtiando el camarón Le vamos a poner cebolla morada Para que se nos curta también ahí Al gusto, ya saben La incorporan Y le dan otro minutito Para que se ponga bien curtidita Bien caquetosa Miren Ya curtida la cebolla Le vamos a poner pepino En cuadritos, miren Que no quede huella Y se vienen Incorporando Tienen que dar con calma Para que no Se les tire para afuera El merequetrengue Que chulada, ¿no hijo ya? Que bueno se ve Después vas a usar Capitán gourmet Huichol O Salsa de mi compa Junior La que gustes Que sea oscura Le vas a incrementar Todo lo que tú Gustes de salsa Y ahorita se la incorporamos Miren Esta es capitán Gourmet Ya que es neutral Y muy rica Vamos a ir incorporando Todo, todo Hasta que lo junten Todo Que se ponga Oscurito El merequetrengue El menjure Y por último Un toquecito De aguacate Si le quieres poner Tomate Cilantro Convertirlo en ceviche Usted sabe Esto hasta aquí No más Y así las cosas Mi gente Ya saben Si lo quieres convertir En ceviche Échale más Si te gustó Compártelo Para que se te quede Guardado ahí Este va a ser Para mi palguerito Mmm 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 ¡Hum!